Marimar Vega acudió a la alfombra roja de la inauguración del Festival de Cine de Los Ángeles Hola México, donde a sabiendas de que habría medios de comunicación, se negó a hablar con estos. Ya no se diga sobre su ruptura con su aún esposo Luis Ernesto Franco, sino del propio evento. Marimar, ¿apoyando el cine mexicano? ¿Vas a venir a alguna en especial? Marimar. Marimar, ¿apoyando el cine mexicano? Incluso se ocultó en el complejo de salas de cine para evadir todo contacto con los reporteros. Y se le vio hablando por teléfono recargada en el barandal del recinto, sin el más mínimo deseo de atender a la prensa. Después de mantenerse oculta dentro de los cines, finalmente decidió salir y al percatarse de que no podría partir sin ser vista, recorrió el trayecto custodiada y sin dar oportunidad a ningún cuestionamiento. Oigan, pero esperes, pero tranquilos todos, ya, no pasa nada, ya, no pasa nada, es ok, es ok, es ok. Prefiero hablar, prefiero hablar a que se haga todo eso. No voy a hablar, de todas maneras, ya saben. Pero, hola, gracias a todos. Oye, ¿quién quiere regresar a los caminos? Porque la última vez que nos encontramos tenías... Sí, yo vivo acá, yo vivo acá. Por eso vine acá a ver a la película de mis amigos. ¿Has hablado con Adrián? ¿Qué es lo que estuvo en coma? ¿Has hablado con Adrián? ¿Qué es lo que estuvo en coma? Que sea lo que haya sido, se terminó una relación. Pues es una pena porque la pareja es muy bonita, muy bonita. Y aparte estaban, bueno, en su momento estaban muy enamorados. Muy enamorados. Ahora, se sale un poco... Pero el amor acaba, ¿eh? Claro. Sí, el amor acaba. Pero ahí es donde me da... Mira, unos como Gaby Rivero celebrando 25 años y otros... Te voy a decir algo. Yo creo que el güero franco se me salió un poco del molde de lo que le gusta a mi marimar. ¿Por qué? A mi marimar le gusta... ¿Físico, dices? Sí, prietots, nacots. Así le gusta, ¿no? Peladotes. Peladotes, peladotes, chacalos. Peladotes, sí, no. Peladones. Peladotes, de García, de Víctor García, ¿no? Este parece, el güero franco parece como irlandés. Sí, claro. Pel y rojo. A ella le gusta lo hecho como a ti, lo hecho en el país, ¿no? Pues claro. Sí. Lo hecho en México está bien hecho. ¿Pero qué dice Surya Vega sobre este asunto de su hermana? Surya Vega se negó a dar detalles sobre los motivos de la separación de su hermana Marimar Vega y su esposo Luis Ernesto Franco. La encontramos en un descanso de la obra Straight, en la que participa bajo la dirección de Manolo Caro. No voy a hablar del tema, eso es algo que le corresponde totalmente a mi hermana y por respeto a ella y a Luis Ernesto, que quiero mucho, no voy a hablar del tema. Sí, ¿es un pacto de familia o qué es que eso sea? No, pues es por respeto, creo que si yo estuviera en una situación así, a mí me gustaría ser yo la que hable del tema y no nadie más, ¿no? Creo que ellos ya dijeron lo que tenían que decir, yo lo único que puedo decir es que queremos mucho a Luis Ernesto, es parte de nuestra familia y es mi amigo desde antes de ser esposo de mi hermana y es mi hermana y todos en buenos términos y bien, pues son ciclos de la vida. Diferencias de carácter, diferencias irreconciliables. No voy a hablar más del tema. Gracias. Gracias.